Bien, están conmigo otra vez, vamos por más globos. ¿Cómo haríamos tres globos de otra forma diferente? Bueno, todo indica que la perspectiva sería primero el que viene enseguida y después el último. Pero, ¿por qué no lo hacemos al revés? Primero vamos a hacer este. Uno. Después el otro. Y por último, el siguiente. Y aquí cerramos el óvalo. ¿Vieron? Casi iguales, nivel kinder. Igual hacemos las mismas características. ¿Qué tal? Y aquí le ponemos en forma circular. Óvalo aire. Igual, bordellos. Estilos de hacer globos. Triples. ¡Woohoo! ¡Tarán! Igual, profundidad. ¡Tarán! ¡Yeah! ¡Vámonos por otros más! ¡Vámonos por otros más! ¡Oh! ¡Suscríbete!